Yo lo hice por a lo mejor moda, se podría decir. Después de los 10 mil seguidores, empecé a monetizar. Tú eres nutrióloga, tú eres coach de deporte. No, Rocío, pero le damos todo. No le hace falta nada. ¿Tú la empleaste? ¿Hace cuánto? Ya tiene, desde que inició con los videos. Ajá. Desde que inició con los videos, para mí es mi empleada. Yo sí te quisiera decir, Joali, tú tienes muchísimos seguidores a los cuales puedes seguir ayudando, porque tú puedes decir, hoy he decidido de dejar de autodestruirme. No estás sola, mami. Hola, Rocío, soy Joali. Estoy muy agradecida por todo lo que hiciste por mí. Infinitas gracias.